Música Yo soy Roberto Sánchez, es la Fana mi mamá y Roberto mi papá. Todos somos voluntarios en esta comunidad de Cilin. Música El hecho de que mis hijos estén en una organización haciendo un servicio social para nosotros ha sido bueno porque es parte de su educación. Entonces la verdad nos ha ayudado esto a educarlos. Y bueno pues es parte del servicio que tiene uno que hacer para su país. La edad de los muchachos, la edad de ustedes como jóvenes y lo que están viviendo y aprendiendo a edades más tempranas de lo que nosotros pudimos o nuestros padres pudieron haber aprendido. Es más rápido. Y eso hace que curiosamente cuando alguien tiene 17, 18 años esté completamente separado de la forma de pensar, de la forma de hacer, de la forma de querer. Eso probablemente ayudaría mucho a un movimiento como este que es este. Música Somos el cambio. Música 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 Música